Un mito o realidad de la historia del rock argentino. La famosa frase, en el baño de la perla del once, compusiste la balza. Bueno, mi próxima conferencia de prensa para el concierto que voy a dar en el Teatro Brown de La Boca, el 6 de julio, voy a aclarar eso para siempre. Pues ya estoy podrido. Estoy podrido, me molestó mucho a mí, y sobre todo me hizo perder la amistad con Lito Nevia. Es grave lo que pasó. Y es una profunda injusticia que no me la banco más. Voy a ver si logro invitarlo a Lito, si Lito no me da pelota no importa, yo lo voy a hacer sin Lito o con Lito, pero lo voy a hacer para terminar con ese tema. Ese tema es una mentira, yo se lo expliqué a Lito, se lo expliqué a muchos periodistas, pero los periodistas, muchos periodistas que dicen que son periodistas, no son periodistas. Son oportunistas, cholulos, epidérmicos, y no profundizan las cosas, y no tienen respeto por las cuestiones humanas. No, son cholulos, o sea, que en el fondo el cholulismo es envidia, y es deshumanizar al artista, ¿entendés? Porque es olvidarse que nosotros somos seres humanos, y sufrimos igual que los demás. Es una venganza, sutil, una agresión jodida. Es, vos sos famoso, entonces bancate que yo te deshumanice. Porque te deshumanizan. No nos olvidemos que un cholulo mató a Lennon. Saquen su propia conclusión. Porque bueno, ¿verdad? Quedó grabado en una grabación, quedó... Yo voy a contar. Trasmado, claro. Sí, lo que pasó es así. Yo estaba produciendo a Tanguito. Sí. Que nadie le daba pelota y todo decía, no, pero ese, ¿cómo vas a producir a ese si es un drogadito? Se está picando pervitín en Plaza Francia. Sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Eh? Por eso no es un artista. Al contrario. Si está haciendo eso, será porque a lo mejor no le están dando una mano ni una contención. Entonces yo lo fui a buscar y lo llevé al estudio. Empecé a producirlo. Y grabó un tema atrás del otro con guitarra. Y en un momento, viste, llegó el momento que tenía que grabar la balsa. Sí. Entonces, yo le digo, grabá la balsa. No me hagas grabar eso. Todo eso quedó grabado. Y yo le dije, mirá, la balsa es tuya y delito. La compusiste con él, la mitad es tuya, la mitad es delito. Yo estaba, yo fui testigo presencial que la escribieron juntos. Yo estaba ahí. Porque nosotros en La Perla teníamos una mesa donde estaba sentado Sandro, Moris, Lito Nevia, Tanguito, yo y algunos otros muchachos más, Rocky Rodríguez, Pajarito, otros personas que más. Varios, ¿no? La barra de la cueva. Y la única guitarra que pasaba de uno a otro, que tuvimos que poner un reglamento. Che, bueno, te toco un temita, sí. Ahora te toco otro temita. No. Se lo pasás al de al lado. No, pero tengo... No. Se la pasás al de al lado. ¿Por qué? Porque acá el único que tiene pelota para andar con una guitarra por la calle y va en cana, por eso, es Tanguito. Vos nunca trajiste una viola acá a La Perla, entonces ponete las pilas. Y agradecele a Tango que te la está prestando. Bueno, 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 está bien, viste. Porque si no, viste, castigo. Bueno. Entonces, un tema cada uno y daba la vuelta. Un tema cada uno. Era, viste, una reunión de compositores. Ahí todos estaban componiendo a lo loco. Era un clima, ¿no? Era un movimiento. Eso también me motivó muchísimo a mí. Y entonces vuelvo a la grabación. Le digo, mirá. No, no me hagas cantar eso. Le digo, mirá. Te voy a decir algo. Vos creés que no lo tenés que cantar porque ellos lo grabaron el año pasado y es un éxito. Estás equivocadísimo. Porque en la industria del disco, cuando vos grabas un disco que tiene un éxito total, un tema, todos lo graban. Todos hacen su versión, aunque no tengan el mismo éxito del tipo que lo hizo. Todos lo hacen. ¿Te das cuenta? ¿Qué sé yo? Cuando Elvis grabó Hotel de Corazones Destrozado, que vendió un millón de discos en 24 horas, al otro día lo hicieron los mexicanos, los T-Tops, en México. Claro, claro. Y todos lo hicieron. Lo reversió. Y salieron 80.000, le hacían la misma. Y sí, sí, es un tema. Acá solo le pido adiós, está recontra reversionado por un montón de lugares en el mundo. Bueno, ¿cuál es? Entonces yo le digo, no, vos estás equivocado. Tenés que hacer, tenés que grabarlo. Y aparte, lo compusiste vos, no en el baño de la Perla de Once, porque eso suena raro, ¿viste? Era un pasillo de 20 metros que llevaba al baño y que tenía azulejos y un eco, ¿viste? Tiene una especie de reverberto. Bueno. Bueno. Entonces Álvarez faltó a un código de los usos y costumbres de la producción. No se publica lo que habla el productor con el artista. Jamás hubo eso. Jamás se hizo. Y él sí lo hizo. Y aparte me editó. Me editó capciosamente, con toda la mala intención. Él sabía que eso iba a generar un quilombo. Pero como era un editor de libros y sabía que los quilombos venden, ¿viste? Eso es cagarse en las personas, ¿viste? Si vos y yo nos crean un conflicto y vos te lo crees, yo no me creo, salimos afuera, nos cagamos trompadas y parece que somos enemigos y no somos enemigos de nada. ¿Y qué estamos? Haciéndole el caldo gordo a un quil. Claro. ¿Entendés? ¿Y nunca lo entendió Lito eso? No pudiste... No, se lo dije 40 millones de veces, pero nunca lo entendió. Porque él también lo padeció. Y que mucha gente por la calle, Lito, le afanaste la balsa a Tanguito. ¿Viste cómo eso no está argentino? Sí, 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 pasa eso. Es muy feo. Y que no se hacen cargo de las cosas. Yo me hago cargo de alguna vez haberlo dicho y que mi amigo acá, Ariel, me corrigió varias veces. Te dije que era un experto él. Sí, o sea... Lo tuve que aclarar muchas veces. Porque la parte donde yo le digo, vos sos coautor de Lito, le hicieron entre los dos, Álvarez no la grabó. Se cortó eso. No, dice, en el baño de la perla del once vos compusiste la balsa y lo repite varias veces. Está en el disco, sí. Y está cortado. Sí. Y donde yo menciono que Lito también la hizo, lo cortó. Generó el quilombo. Claro. Generó el conflicto. Javier, vos hablás... Lo hizo a propósito porque sabía que ese conflicto, fíjate vos, 40 años después estamos hablando de eso. Sí. Ese conflicto iba a vender el disco y iba a generar toda una leyenda urbana como la que generó. Sí, pero nos cagó la vida. Nos rompió la amistad a Lito y a mí y nos cagó la vida. A los dos. Yo perdí un amigo, a Lito le hinchan las pelotas en todos lados. Lito, le robaste la balsa a Tanguito. Es una injusticia total. Claro, claro. La primera mitad es de Tanguito. Tengo que conseguir mucha madera. Ahí es donde empieza el puente. Eso es delito. Es de los dos. Basta, hijos de puta, con eso. Córtenla. No sean injustos. Loco, estás muy feo. Bueno, buenísimo que lo puedas aclarar y que lo puedas aclarar cuando toques en la boca también. Testigo presencial fui yo. Claro, claro. No te la contaron. Claro, si yo estaba. Toda la noche nos reuníamos, como yo te digo, con la viola que daba vuelta. Hasta que venía el gallego y decía, aquí no se puede tocar la guitarra. El gallego era el mozo. Se cortaba todo. Seguramente. El gallego era el mozo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Los bares de Quinson en la Argentina. La tristeza de que ahora hay una cadena de pizzerías. Igualmente hablás de la injusticia. Creo que lo más injusto incluso es que también lo mancha a tango. Y es el único de los dos que no se puede defender. Ya. Claro. Es una basura, ¿viste? O sea, son giladas que no sirven para nada, muchachos. Hay que respetar a los creadores. Somos laburantes, ¿viste? Hay un libro... Hay que respetar. Somos obreros de la música. No pretendemos ser ni más ni menos que un plomero, un médico. Somos los mismos. Pero rocos, respeten. Bata de gilada, ¿viste? Claro, claro. Hay un libro que escribiste en el cual hablas de la futbolización del rock. Sí. Y de la yoconización del rock. Sí, por supuesto. ¿Eso es real? ¿Existe? ¿Lo pudiste vivir? ¿Lo pudiste palpar? Bueno, ya hay un verbo. Yocon es un verbo. Yoconizar. Claro. Tal cual. Ahí quedó bien clarito. En Yo Soy Buenos Aires creo que está. Sí, sí, que es mi biografía, mi autobiografía. Está buenísimo, Seribio. Sí, sí. Y futbolizado, bueno, está futbolizada la cultura. Bueno. La política está futbolizada, está toda futbolizada. Resulta que ahora todo es un partido de fútbol. ¿Por qué no se van a cagar, locos, con el fútbol? Pero ¿sabes qué pasa? Ojo, con todo respeto por el fútbol, porque el fútbol no tiene la culpa de nada. No, no. Son los cholulos del fútbol. Loco, tenés una mente tan pobre, un cerebro de mosquito, que tenés que ver todo a través de una cancha de fútbol. ¿Por qué no te vas a cagar, pelotudo? ¿Por qué no agarras un libro que no muerde? Claro, claro, tal cual. Vos sabés que respecto de la futbolización, por suerte en el rock argentino, en el naciente rock argentino vos lo rompiste. Porque te juntaste con tu banda y con todos los Almendra y se sacaron una foto emblemática que me contó un pajarito que la tenés enmarcada en tu casa, en frente del Centro Cultural Néstor Kirchner, en aquella época Correo Central, ¿cierto? Correo Central. Ahí está. Es hermosa esa foto. Porque quisieron inventar un River y Boca. Claro. Y la dobarra brava matándose y nosotros lo llamamos, ¿viste? Luis venía a mi casa, yo iba a la casa de Luis. Claro. Nosotros éramos amigos, íbamos toda la banda a la casa de Luis en el Bajo Vereno a zapar. Qué bueno. Y nos quedábamos tres días zapando durmiendo en el piso. Éramos amigos, porque nos hicimos amigos de tanto compartir conciertos y nos gustaba lo mismo, a Luis le gustaba el jazz moderno, a mí también. Había muchos motivos, lecturas, poetas y escritores, de todo. ¿Esa generación del rock argentino la considerás como la más intelectual de todas? Seguro. Sin duda. Hasta los tipos que no leían ya carburaban intelectualmente. Solamente por estar con nosotros. De otra manera pensaban ya, claro. Y, viste, era así. Y aparte, viste, ese día vino Luis y estábamos hablando porque habíamos tenido un concierto en el Coliseo que hicimos mil, no sé, ni perdí la cuenta. Un montón de conciertos en el Coliseo a las once de la mañana, los domingos. Y Luis me dice, estoy podrido de esto, que Manali, Almendra, quiere hacer River y Boca. Entonces le digo, mirá, muy simple. Agarramos el teléfono. Le lo llamamos a Ripoll. Daniel, escúchame, está pasando esto. Estamos hasta las pelotas de esto, lo queremos cortar. Dice, bueno, venga mañana a la redacción y se hizo eso. Sacaron la foto, lo pusieron en tapa, lo pusieron en poste central. Los siete tipos, viste, el cuarteto y el trío. Una maravilla, una maravilla. Y todo el, casi todo el número dedicado, no todos los números, pero casi todo a nosotros. Y contando esta historia para cortar esa mano que la inventó la gilada, viste. Claro, claro. O la gilada para inventar pavadas o más, si es negativo. Sí, obvio. Son mandados a ser. ¿Eso es en Espresso Imaginario o en Pelo? No, en Espresso Imaginario no existía. No existía. ¿Pelo? Era Pelo. Era Pelo, revista Pelo. Ahí está. Es una famosa foto que creo que están en una rambla. Sí, sí, exacto. Estamos frente al correo central. Claro, la plaza grandísima. Está la estatua de Morse. Sí, Javier. La estatua de Morse, el inventor del teléfono. Exactamente, exacto. ¿Qué te pareció la versión de Espineta para ser un hombre más? Muy bueno. Espineta, viste, es un cheque al portador. Si el flaco hace algo, lo hace bien. Y si no, no, lo hace, viste. Bueno, no suele hacer cheque. No, pero bueno, hizo, para mí es un honor. Porque aparte le metió el estilo de él, viste. Es buenísimo. Qué buena frase, es un cheque al portador. ¿Es un cheque al portador? Olvidate. Espineta no falla, es un cheque al portador. Y la versión de jugo de tomate que hiciste con Chavo.